Tenemos algo más, que tiene que ver con algo que se estuvo guardando durante mucho tiempo, o por lo menos desde que se dio a conocer o se invitó a la gente que quería que estuviera presente. Esta es la tarjeta que Susana le dio a sus invitados para confirmar a Sistema. ¡Qué lindo! Y se mantuvo en secreto porque fue un pedido de ella también que se mantuviera en secreto, porque es una invitación que tiene una foto elegida especialmente por Susana, que tiene que ver con su infancia en Mar del Plata. Y que dice 80. ¡Ni yo lo puedo creer! Te juro que leo esa frase y la escucho. Es espectacular. No, es una genia. Es muy genuina. Ahora, fíjate la sencillez de la tarjeta. Y reírte de vos mismo permanentemente también es algo igualable, inigualable. Es genuina, genuina con su personalidad. Porque se equivoca y ella lo siente como que está todo bien. Como que está más allá, ¿no? Y como que ha tenido una vida en la que le han pasado tantas cosas y ha sabido perdonar, ha sabido superarse, ha sabido seguir adelante. Y te repito, a mí me da la sensación de que es una mujer que disfruta plenamente de su vida. Y lo dijo cuando subió a recibir un premio, que creo que fue el último premio que recibió, que ella dijo, no puedo creer que pasó tanto tiempo, pero viví, ¿eh? Viví y disfruté mucho. Y siempre con la alegría como motor o como sentido de su vida personal y profesional. Eso no significa que a la gente no le pasen cosas. Total. Significa que siendo una mujer tan pública, tan pública, extremadamente pública, todo aquello que tenía pena, dolor, lágrimas, lo ha mantenido en un ámbito muy, muy privado. Salvo lo del cenicero que lo hizo. Claro. Y le sacaron diez palomas. De ahí se acabó la intimidad, ¿viste? Le rajó el cenicero o el jarrón, pero siempre el motor de la alegría. Dice que la divierte mucho los saludos con alegría, con chispa, que levanten. Y fíjate que siendo tan pública, su parte más de dolor, de pena, que la tienen todos los seres humanos. Ellos, todos, ella la ha mantenido en un lugar muy privado, de tal manera de no contaminar esto que es lo que ella considera su entrega al público. Hermoso. Bueno, la pasó espectacular Susana. Vamos a ver, por ahí algunos se quedan y continúa el festejito. Sí, imagino que sí. Algún día de playa. Algún día de playa. Le vamos a arruinar el día. Ay, ¿por qué? Ya tiene ochenta años y un día, Susana. Ay, no. Le mandamos un beso muy grande. Sí, un beso grande. Que haya pasado tan lindo. Te quiero.